Y muy buenas a todos gente, ¿tú estáis? Soy MisterClaro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo la victoria número 700 Me la hice ayer en el torneo, en el Twitch Rival, donde quedamos top 2 de Europa otra vez Como ya sabéis, el vídeo del Twitch Rival suele ser un poco más largo, básicamente porque es un resumen de todas las partidas del torneo Y hoy, vale, no podréis tenerlo porque, ya digo, es un vídeo que es más currado y tal Así que, si veo mucho apoyo en el vídeo de hoy de la victoria 700, vale, tendréis el vídeo del resumen del Twitch Rivals mañana mismo También quería deciros gente que tengo TikTok, donde voy a subir ahí todos los clips, vale, de todo lo que vaya haciendo en Fall Guys Todos los clips van a estar subidos en TikTok, es una plataforma que yo pienso que para subir clips, pues está muy bien Así que tendréis el link en la descripción, vale, mi nombre es MisterClaro10Oficial Y nada gente, si queréis seguirme por ahí, mirar los clips y eso, pues tenéis TikTok por allá Y nada gente, lo he dicho, dejad un like que se agradece mucho, vamos a por las 800 victorias Abajo gente, tenéis la descripción, todas mis redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch Y nada gente, espero que os guste muchísimo el vídeo, nos vemos en el próximo, chao chao ¿Este ha cambiado algo? ¿Es la primera que lo juego? Eh, a veces cambia la hélice De dirección No me tiras para atrás, por favor Ok Tío, no me topan las hélices, me topan el resto de jugadores Eh, ir por la derecha, ir por la derecha las hélices ahora Si Derecha, eh Full derecha Tu Grefg no te la juegues por el medio si quieres Pásalo chill, que es la primera Yo tenía algunos problemas en el inicio, ahora os voy confirmando que tal Ya estoy Yo igual Yo igual Yo igual Yo igual Tres al final, super tryhards, tío Vale Si va chill, la pasas Falta ninguno, ¿no? Bien, nada, estamos todos Vale, puede tocar gafa dos ahora, eh Es verdad, puede tocar gafa dos Es que no tengo que jugar 42 personas ¿Qué es mejor, que te gafen rápido o esquivar todo? Eh, Aitorek gafa, o sea, se le da muy bien pillar Entonces, yo, o sea, yo iría a los tres y que Aitorek pille, ¿sabes? A ver, que no toque gafado, pero si toca, voy a hacer eso Que me pillen a mí y que Roro corre Como toque gafado, es que literalmente creo que no hemos tenido suerte en ninguna partida La verdad es que no ha sido Por favor, por favor Pero gafados no es tan mala, ¿no? Si somos buenos No te puedo creer, loco Eh, Aitorek Eh, confío Voy a saco Confío Confío en ti, es como si Voy a saco, voy a saco, te lo juro Ya veréis como gafamos bien, tío Si no se os da bien huir y os pillen rápido Mejor que os pillen en plan antes, ¿sabes? Para ir pillando a full, ¿sabes? A mí no me pillan ni mi padre aquí Vale, bien, Aitorek va full, eh Bueno, bueno Y si nos juntamos para que No, 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 ni te rayen, ni te rayen No veo, no veo Me están siguiendo ¡Qué buena, que me ha refiado! ¡Qué buena! ¡Bow! ¡Bow! ¡No te han pillado a ti! ¡Bata, bata! ¡Hemos aguantado los dos! ¡Hemos aguantado los dos otros dos! ¡Qué bueno! Yo era el tercero, eh Cuando quedábamos tres Quiero que eran los tres Si quedábamos los tres Son buenísimos Son buenísimos ¿Nueve? ¿Cómo que tenés cuatro? ¿Cómo que somos cuatro? Si ganamos esta Es final directamente ya Son nueve colas, creo Son nueve colas Quiere ser que vomite Si somos diez O sea, si hay diez colas en total Es fútbol después Porque es la cuarta prueba Esta una Sí, pero son nueve Son nueve colas, eh Cien por cien, creo Dejar de ar, pero vamos A saco Creo que siempre es la minoría De colas, creo Si no me equivoco El modo de juego de la ansiedad Vale, yo he cogido cola Nada más empezar Ya veréis lo que me va a pasar Te engancho a este Nada, te lo bloqueo Ya está ¿Tenéis todos cola? No, no Estoy presionando un palomo Lo que odio es que te podes Te despien la mía Yo pido uno Por cierto, activaros 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 por cierto Los nombres Una a otra Una a otra Activaros los nombres Por cierto Que es mejor para esta prueba Para saber por dónde De esto Por dónde vienen Odio pensar Que todo este tiempo Que estoy así No va a servir de nada Si me la quitan Efectivamente Cuidado este Vale Cuidado, hay gente Por aquí Vale, vale, bien ¿Es prueba mía? Sí, vale Tengo la polla Vale, vale, bien Ve por fuera Estoy por fuera Estoy bien Estoy chill Estoy chill Estoy mega chill No, baza no está Vale, no pasa no Vale, vale Me la has dado tú y yo pasado Si no hubiéramos pasado Tres final de nueve Se gana Se gana 100% Vale Venga Venga, va, chicos Va, coño Va Vale, vale Bien, vale Vale, bien Vale, vale 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 Buena Aguantar simplemente Hasta que queden Hasta que queden de esto Hasta que queden pocos Había uno que me estaba siguiendo peligrosamente en la final ¿Eh, chicos? Sí, sí Va a acabar siempre trolleando Eh, Grefg Confío en ti, ¿eh? Te lo he dado por algo Confío Lo es siempre, ¿eh? Si quedamos poco, grifeamos Sí Me raya y todo Lo lento que va Grifear es una palabra como fea ¿Qué piensas? De grifo Eh, vente, vente, vente Buena, buena Bien, bien, ¿eh? Si se va esa Se pueden caer unos Ha sido increíble, la verdad Cuidado este palo Cuidado este palo Que va muy lento, ¿eh? Sí Ir pa atrás, ir pa atrás Vale, pasáis, pasáis Bueno Oh, my God Se ha muerto uno Se ha muerto uno Lo estoy pasando un poco mal, la verdad Nada, tío Se ha quedado uno ahí, tío Qué suerte tiene Delante Uff No he podido, no he podido No he podido No he podido No he podido, lujo No he podido Yo me he caído también Es mejor ponerse delante, tío Cajo la puta Se la come, se lo come, se lo come Hola Ya está ¡Vamos! 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 ¡Joder! Literalmente pegando una llorada de la hostia Cuando ha ganado Kerooro me silencio Digo, vado Bueno, pues ya está Da igual que hayamos caído Porque son ocho puntos Por cierto Victoria 700 ¡Vamos! ¡Let's go! Kerooro, el mejor jugador del Parchís Online ¡Vamos! 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 ¡Vamos!